Banda y así es como aplicamos la pared, si ven, este es el color caracol del otro bote Este color es más granoso, trae más arena, más dureza, por eso se ve que es más arenoso Y hay que poner mucho cuidado cuando haces el recorte arriba, porque recordemos que aquí lo más importante es que se mire bien el recorte, ya que si haces un recorte muy feo de arriba pues igual te va a mirar muy todo y no te va a pasar el trabajo, hay que tener mucho cuidado como recortas, siempre la llana tiene que ir limpia cuando vas en la parte de arriba o vas a llegar a un recorte como el que estás invadido Yo te les voy a enseñar como se flotea este, como va la floteada de este caracol Sé que muchos ya saben, pero los recuerdos para los que no saben y por ahí me preguntan como es que se hace, verdad Bueno pues este es el mismo proceso con la flota esta de hueso, es el mismo proceso Además que si ven como se raya, es una cosa que se va rayando Si ven, pues tenemos que sacarle una figura bonita, un atabado bonito, ahorita se va haciendo bien feo, rústico pero que le da una pasada así, le llamamos como una quebradita y ahorita nos regresamos, limpiamos bien la flota y nos regresamos dando otra atabadito bien bonito para que se siente bien, bien parecita la textura y ya les muestro como queda al final Pero así le tienen que dar vuelta, vuelta así a esta flota, muchos le daban flotazos para un solo lado, yo les recomiendo que le den para allá y para acá, para que tengan acabado más, algo que se mire igual, no se van a mirar como diferente la textura que se vaya de lado a lado, verdad, pues si va quedando y ahorita les muestro ya al final como queda floteado, y así fue como quedó mi rasera, algo bonito mira, la textura bien igual, se mire igual el acabado del gusanito, mira, si ven, todo fue parejito igual, mira, todo bonito todo bonito, así como quedó, floteen solo para un solo lado, traten de darle para los dos lados, no solo por un lado y espero que les haya gustado y les haya servido por ahí si alguien quiere hacer un trabajo y no olviden de darle like y suscribirse a mi canal, recuerden que este canal es para dos tipos, uno de pura carrilla con el chalán y otro de tratar de enseñarles un poco lo que hace uno aquí, lo que aprende, y no olviden de darle like y suscribirse. Gracias.